Estamos en la pileta, bueno, estamos cerrando el año, la última emisión para este martes 26 de diciembre. Comenzó pre-competencia-competencia, profe Sofi Salvatelli, pero un verano complicado, Sofi, inestable en cuanto al tiempo, un buen día, otro no tan buen día. ¿Cómo van llevando junto a Axel y Esteban estas primeras semanas? Bueno Mario, ¿cómo estás? Te saludo a vos y a toda tu audiencia. Bueno, sí, un verano bastante complicado para el arranque. Te digo que pudimos hacer recién el martes de esta semana poder meternos a la pile, pero bueno, no nos quedamos con los días de lluvia, sino que veníamos a entrenar igual todo lo que es preparación física dentro del gimnasio, así que bueno, tuvimos una gran convocatoria. Pensamos con los chicos que al venir a ser físico y no meternos a la pile, no íbamos a contar con tantos alumnos y la verdad que nos sorprendieron. Un día que estaba lloviznando, vinimos y había 22 alumnos. Así que bueno, la verdad que se siguen sumando y todo muy bien, bien Tom Popa podemos decir. ¿Cuántos chicos y chicas en pre-competencia y competencia ya de a poco cerrando diciembre a menos de 15 días de la primera fecha? Si bien todavía no contamos con el grupo completo, porque esta última semana se fueron sumando algunos y mamás y papás que nos van escribiendo, que se suman en enero, que también tuvimos la escuela terminando ahora. Claro, exactamente. O sea, fue todo medio, todo muy apretado, pero contamos más o menos entre 30 a 40 chicos en lo que es competencia. Después lo que es escuela de natación, estuvimos un poco, sí, más flojos porque no nos pudimos meter a la pile, son más chiquitos, entonces bueno, como que recién, creo que esta semana vamos a poder comenzar, la semana próxima, bien con lo que es escuela de natación. Pero bueno, pre-competencia y competencia, que ya es un grupo que está formado y teníamos grupo de WhatsApp y demás, pudimos informar a los papás, pudimos arrancar bien y se fueron sumando a medida que iban corriendo los días. Sofí, ¿hay un cierre previo a la primera fecha que es el 12 de enero? Es decir, bueno, a tal fecha yo cierro todo el equipo de competencia y pre-competencia, algunos a veces por vacaciones suelen sumarse cuando ya arrancó la etapa de fechas. Sí, en realidad... Es más complicado que una disciplina convencional. Sí, porque esto es dos meses, es todo apretado, hay que meter cinco torneos en dos meses, torneo de competencia, escuelita, hamburguesía, hay que hacer todo en dos meses, entonces como todo muy concentrado, pero... ¡Ay, me estás llamando! No importa, ya está. Pero la verdad que se sigue en su mando, ¿viste? También un poco en los chicos más chicos se da que, bueno, arrancó mi amigo y puedo venir y puedo probar, entonces yo venía el año pasado y bueno, como que estamos abiertos a que vengan chicos y siempre que tengan ganas de hacer deporte serán bienvenidos. Hubo reunión de la ANCOS, ¿cómo quedó el calendario? Son cinco competencias y dos encuentros. Hubo reunión el miércoles y la verdad que venimos re bien con el tema de la ANCOS, el año pasado nos tocó el campamento y este año teníamos la posibilidad de elegir y bueno, se eligió hacer el primer torneo de competencia acá en Atlético. ¿Siempre sábado o viernes, cómo es? Este año los torneos de competencia van a ser los viernes, lo único que se modificó es el horario de comienzo, vamos a comenzar a las 10 y media de la mañana, o sea que a las 10 ya tendrían que estar todos los chicos acá para comenzar y 10 y media se daría comienzo al torneo. Competencia sigue los viernes y escuelita se modificó y pasaron a los sábados. Antes se hacían los miércoles y la verdad que era un poco tedioso porque los papás, la mayoría trabaja y bueno, ahora se decidió comenzar los sábados 10 de la mañana también. Apuesto a tu memoria, arranca en Atlético San Genaro el segundo viernes de enero. El segundo, sería el viernes 12 de enero y después el segundo torneo es en Provincial de Salto Grande, el tercero es en Parque Comunal Centeno, el cuarto es acá en Esportivo Rivadavia y el campamento, torneo campamento, claro, es en Unión de Totoras. ¿Y los encuentros por dónde van que son dos? Dos encuentros, uno es en Totoras Juniors y el otro en Alma Fuerte de Las Rosas. Con respecto a competencia, si el viernes se suspende porque hay que estar mirando arriba, ¿cuándo se hace? Si el viernes se suspende y no hay encuentro de escuelita al otro sábado, se hace el sábado. En caso de que haya encuentro, se pasa al domingo. Ah, mirá vos, un dato el domingo. ¿Y escuelita si se suspende ese sábado? Si se suspende el sábado se puede pasar al domingo y en caso de que no se pueda realizar el domingo, se pasaría al miércoles. Sofi, si el tiempo los acompaña, vos, Axel y Esteban, ¿están llegando bien con las prácticas, con el entrenamiento al 12 de enero? La verdad que en cuanto a lo que es trabajo físico, los chicos, la mayoría de los nadadores que vienen son todos deportistas del club. Entonces, si bien algunos están en fútbol, el otro está en gimnasia, el otro hace volei, están en continuo movimiento durante el año. Entonces, eso facilita un montón poder agarrar un ritmo. Si bien todavía creo que no llegamos a agarrar un ritmo, pero sí, sí, vienen bien. Vienen bien, aparte son nadadores potenciables. A ver, ¿el promedio de edad llega hasta qué edad? Porque sabemos que la parte de la adolescencia a veces es complicado. Y la mayor cantidad de nadadores lo tenemos de entre 8 a 10, 11 años. Después ya a los 12 viene mermando un poco, pero tenemos un gran grupo de 12 años, muchos varones de 12. Y adolescentes podría decir que contamos con bastante. Este año nos sorprendieron, pensamos que no iban a venir. Y tenemos al grupo de los chicos de siempre, que los voy a nombrar, Conri, Tarquini, Juan Cruz. Que ya están terminando quinto año en el 2024. Arrancan quinto, son la promo 24, Manu Hurtado, Reggie Baceto. Bueno, la verdad que estuvieron viniendo esta semana a entrenar. Así que es muy merecido el reconocimiento a ellos. Y aparte sumamos a banderados y escoltas también. Sí, 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 son completos los chicos. No van a estar sumergiendose con la bandera, ni tampoco con... No me acuerdo lo que se te cruza acá ahora la banda, puede ser. A ver, Sofi, 12 de enero entonces, es la primera competencia. Ustedes están entrenando, ¿qué días? Nosotros entrenamos de lunes a jueves. Lo que es pre-competencia viene de 10 a 11. Y lo que es competencia viene de 10 y media a 12. De lunes a jueves. Está junto con Axel y Esteban. Y en escuelita está el profe Mariano. El profe Mariano. En competencia, bueno, somos el trío. Esteban, Axel y yo. Y en natación está encargado Mariano Charles, Lucía Berra y Lucía Sánchez. Perfecto, Sofi, ¿algo más que quieras indicar? Bueno, el 12 de enero entonces se arranca la temporada 20-24. Mitiste la fichita ahí y ya se inicia en Atlético. Sí, sí, el 12 los esperamos a todos para que vengan a ver la jornada o para que vengan a alentar a todos los chicos. Obviamente va a estar la subcomisión encargada de todo lo que es buffet y toda la logística de acá. Así que bueno, le agradecemos a ellos también que ya se pusieron en contacto y están manos a la obra. Y bueno, todo aquel deportista que tenga ganas de nadar. Muchas veces me preguntan el tema de mi hijo quiere ir pero no quiere competir. Si tiene ganas de venir, que venga, que nade, que se sume y después se ve el tema de los torres. A lo mejor no compite o a lo mejor se termina enganchando porque sus amigos van y demás. Pero bueno, que vengan, que apuesten al deporte y que sigan viniendo. A lo mejor no es tu tema pero alguien habló, rumor of the record, alguna malla, algo para presentar. El 12 de enero, los chicos, la gente de la subcomisión, tal vez no sea tu tema. Hay, sé que están las chicas buscando tema malla. Sí, sí, hay indumentaria nueva para este año, como todos los años. La verdad que siempre llegamos y tenemos chancletitas nuevas, mallas nuevas. Así que la verdad que en eso nunca se quedan atrás. Pero sí, sí, va a haber indumentaria nueva para los chicos. Profe Sofi Salvatelli a cargo de competencia y pre-competencia lo dijo. Mariano a cargo de escuelita. Y voy a tirar un dato, del 2 al 31 de enero es la colonia de vacaciones, la escuela de natación. Municipalidad, escuela 6016 a través del gobierno de la provincia y el Club Atlético San Genaro. Arranca la temporada nada más y nada menos que el día viernes 12 de enero, fecha 1 del ANCOS, acá en el complejo natatorio del Club Atlético San Genaro.